En esta presentación echaremos un vistazo a una situación de sociedad en la que un socio va a dejar la sociedad y será pagado por la sociedad en el momento de salir con una cantidad que será igual a la cuenta de capital para ese socio. Así que aquí va a estar nuestra información. Aquí tenemos el balance de comprobación, los activos en verde, los pasivos en naranja que las cuentas de capital. Es bueno poder ver el balance de prueba. Es solo un balance de prueba muy corto para darnos un ejemplo de este proceso. Tenga en cuenta, sin embargo, que cuando observamos el balance de comprobación, queremos asegurarnos de que tenemos un balance de comprobación posterior al cierre, lo que significa que no tenemos cuentas de ingresos y gastos. Estas se han cerrado a las cuentas de capital, lo que nos da las cantidades adecuadas en la cuenta de capital. Así que básicamente tenemos nuestra ecuación contable aquí, donde tenemos activos menos los pasivos iguales a las cuentas de capital. Y vamos a decir que M aquí es el que se va a ir. Así que vamos a dejar la asociación, y M va a ser el que se vaya. Esta será la situación ideal en la que realmente vamos a pagar a M la cantidad exacta del capital, lo que hace que sea agradable y fácil para nosotros en el labo contable de las cosas, probablemente no de la forma en que las cosas suelen suceder en la vida real. Por lo general, será algo pagado, probablemente más o menos. ¿Por qué? Porque, por lo general, tendremos cosas como activos fijos en los libros que no estarán en un método de valor justo de mercado, y, por lo tanto, esa es una razón por la que podríamos tener negociaciones entre los socios sobre cuál sería un buen pago para que un socio abandonara la sociedad, y puede o no ser igual a la cuenta de capital que podríamos tener que revaluar. En otras palabras, los activos y pasivos de la empresa, y pensar en cuál es el valor real de esa acción de socio. Entonces, si fuera un mundo perfecto y los activos fueran iguales a los pasivos, y esos fueran los valores justos de mercado y no hubiera otros factores involucrados, entonces podríamos decir, está bien, vamos a pagar la cantidad exacta por la que la cuenta de capital está en los libros. Y de nuevo, si todo era perfectamente valor de mercado, entonces ese podría ser un caso razonable. Pero, por lo general, habría una revaluación. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Luego vamos a debitar la cuenta de capital, porque está en los libros por 151, 200 este socio deja la sociedad, por lo que lo debitaremos para que esa cuenta baje. Luego acreditaremos la cuenta de efectivo para pagar el efectivo para que el efectivo tenga un saldo deudor, haremos lo contrario con un crédito para que baje, publicando esto. Entonces el efectivo comienza en 550.000, va a bajar en los 151.200 que vamos a pagar al socio, lo que nos deja con 398.800. Luego la cuenta de capital aquí, va a ser el capital de M a partir de 151.200, va a bajar en la dirección del débito, 151.200 a 0. Y eso, por supuesto, nos dejará solo con los dos socios restantes aquí, nuestra ecuación contable aún en equilibrio, nuestro casi nuestro balance de prueba, todavía en equilibrio. En otras palabras, los activos menos los pasivos siguen siendo iguales al patrimonio. También tenga en cuenta que los ingresos netos no se ven afectados aquí. Así que, aunque salió dinero, no va a ser un gasto para la sociedad. En otras palabras, la sociedad pagó en efectivo al socio para que el socio se fuera, pero ese efectivo no es, por supuesto, un gasto que no va a reducir los ingresos netos. Así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.